Y hubo una batalla en el cielo. La simple declaración contenida en estas pocas palabras se refiere a un invento de tal magnitud que necesitamos dar atención palabra por palabra para poder captar aproximadamente su significado. De la palabra guerra tenemos alguna experiencia, por lo menos indirectamente. Pero nuestras ideas de cielo son en realidad rudimentarias. Y la poca ayuda que nuestra imaginación nos ofrece entra en confusión por el intento de unir nuestra imagen de cielo con cualquier idea bélica. Pero la Escritura nos asegura, hubo una guerra en el cielo. Pero ¿qué clase de guerra puede haber en el cielo? Si cielo significa el mundo de espíritus puros, la guerra debió haber sido entre ángeles. Y la Sagrada Escritura hace amplia referencia a dos campos de ángeles, los buenos y los malos. ¿Cómo es que ocurrió esta trágica división? La tradición católica nos enseña que después de crear Dios a los ángeles, los sometió a una prueba. Sabemos por el Génesis que nuestros primeros padres también fueron sometidos a una prueba. Efectivamente, Dios no hizo las cosas fáciles para sus criaturas. Pero debemos recordar que sólo es porque desea compartir su vida más íntima con ellas. Y Él quiere que la escogen libremente, para que puedan disfrutar de la maravillosa experiencia de heredar la felicidad por la que ellos mismos han optado. ¿Cómo fue posible esta prueba para un espíritu puro? El gran teólogo jesuita, Francisco Suárez, sugirió que Dios reveló su plan de la creación del hombre a los ángeles, y que Él se proponía hacerse hombre y ser adorado aún por los ángeles en esta forma tan baja. Los ángeles vieron lo suficiente de este plan como para darse cuenta de que iba más allá de lo que su intelecto podía captar, y que sólo podía ser aceptado en fe, confianza y humildad. Ese sería el precio de su opción voluntaria por el ofrecimiento de Dios. Todos los ángeles sintieron la prueba en este misterioso plan. Así como con la prueba de nuestros primeros padres, a la criatura se le pidió someterse a una condición que no comprendía plenamente. Y finalmente Dios dijo, ¡Hágase la luz! Los padres de la iglesia comentan que esta luz es una luz espiritual, porque la luz material, el sol y las estrellas del firmamento, apenas el cuarto día han sido creados. Sin embargo, también la luz espiritual lo podemos imaginarnos en toda su riqueza, con todos sus colores y facetas. Un universo inmenso de ángeles, seres espirituales, en la mañana de la creación. Dios había creado un paraíso celestial. Quiso que todos los ángeles lo conocieran a Él en su majestad. Después de este momento de prueba, un coro de afirmación santa apareció desde las filas angélicas, y Dios exclamó con una orden divina, ¡Hágase la luz! Y unos rayos indescriptibles de luz corrieron a través de las mentes que habían aceptado y se inclinaron ante el plan incomprensible de Dios. Los espíritus, que hasta entonces habían estado cautelosamente acomodados en meras consideraciones creadas, se quedaron extasiados. Un ángel humilde había mostrado el camino hacia esta luz. Él había sido sacudido, así como todos, por el plan inescrutable de Dios. Pero hizo una simple pregunta, ¿Quién es como Dios? Y esa humilde pregunta se convirtió en su nombre, Miguel. Guiados por este modesto acángel, todos los coros de ángeles cantaron, ¡Santo, santo, santo, Señor Dios de los ejércitos, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria! Y se hizo la luz, y Dios vio que la luz era buena. Como la bóveda del cielo terrenal está repleta de luz, nadie piensa en el negro espacio abismal exterior miles de kilómetros más allá. ¿Y por qué hacerlo? El negro es ausencia de luz, y no puede ser ponderado, así como pisar huecos o leer espacios en blanco. Así que al primer hágase la luz de la creación, casi ninguna mente notó que todo un cuerpo sombrío de espíritus creados había retrocedido en sus propias ideas acerca de cómo debían desear las cosas y exclamaron, ¡No! al plan misterioso de Dios. Y Dios separó la luz de las tinieblas. Y los santos ángeles se encontraron divididos en una masa de criaturas hermanas que habían optado por rechazar todo lo que no podían entender ni controlar. En lugar de eso, intentaron crear su propio mundo de tinieblas en su horror y perplejidad, y desesperado como un hombre ahogándose en su propio vómito. Dios impuso la separación de los ángeles buenos de los malos. Los ángeles obedientes se convirtieron en luz, y Dios vio que era bueno. Los demás se convirtieron en oscuridad, y Dios ya no volvió a mirarlos. Es un poco más lo que se dice de ellos en el relato de la creación, tan indignos de ser comentados, y tan envanerecidos al hacer referencia a ellos. Pero el Señor Dios sí les concede una última mención, y esto referente a su trabajo. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad la llamó noche. Un grupo participó de la luz, de la bondad, y de las obras para la luz, para extenderla, señorearla, y protegerla. El otro grupo participa de la negra oscuridad, y la ausencia de luz, de Lucifer, portador de luz. Él rompió su luz por el orgullo, y trabaja con sus cómplices, para extender, señorear, y proteger la oscuridad. La noche siempre tendrá que decir en la historia, y tendrá aún su hora. Esta es su hora, y el poder de las tinieblas. Nuestro Señor dijo a Judas, pero después siempre seguirá la luz. Y fue la noche, y la mañana, del siguiente día. La noche tiene su hora, la mañana tiene su día. ¿Quién no puede ver que tal hora es la hora presente? Así como el Papa Pablo VI enfatizó, el mal que existe en el mundo es el resultado del efecto de un ataque sobre nosotros y nuestra sociedad, causado por un agente oscuro y hostil, y el demonio. Sabemos que este ser oscuro y destructivo realmente existe y aún está activo. Sería muy importante regresar a la enseñanza católica sobre el demonio y la influencia de la que es capaz. Pero hoy en día se le da poca importancia. tanto el Vaticano II y Juan Pablo II han prestado sus propias voces a este llamado de la Iglesia de que no olvidemos que nosotros nos encontramos no sólo por debajo del cielo y la tierra en el orden del ser, sino también entre ángel y demonio en el orden de la opción moral. Los ángeles ya han escogido irrevocablemente su partido en la batalla por o contra Dios. De hoy en adelante nuestras opciones son las únicas que cuento.